Esto guys, ah, parece maravilloso por esta, ah, wey, y ahora voy a un michan barco, para la esquina menos. Muy bien guys, este, michan driver, michan operator, por eso nos vamos a, wey, y nosotros nos vamos a ir, wey guys, michan, ah. Ok, ok, ok. Ok, lasot, 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 continuo, si no. Ok. 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 y ah 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 y 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